hola a todos a través de este vídeo además de saludarlos quiero mostrarles en dentro de mi sitio cómo poder adquirir un pedido personalizado este es nuestra nuestro sitio nos vamos aquí a productos de esta forma nos ofrece la galería nosotros en este caso si queremos una figura personalidad personalizada nos vamos a figuras amigurumi y aquí vamos a tener varias muestras de las que ya hemos hecho si ustedes gustan una figura personalizada después de ver la galería se van aquí a donde dice pedido personalizado y bueno les recomendamos leer las descripciones para que aquí vean cómo es nuestra manera de trabajar si se necesita pueden escribirnos ahí mismo viene el correo electrónico donde podamos auxiliar los y a la hora de nosotros darle clic en comprar en productos nos va a direccionar a la página de facebook en donde si ustedes nos mandan un inbox o también en el botón de contacto dentro de facebook puede enviarnos un whatsapp para que yo les pueda responder de forma directa muchas gracias por estar con nosotros y quedamos en contacto muchas gracias